¡Hola y bienvenido al canal de Tony! Estoy jugando a Jurassic Park Builder en la zona Glaciar y mira, mira, mira... Cuando abro una expedición de ADN gratuita me encuentro con que trae un ámbar de un monstruo Glaciar que voy a recoger. ¡Magnífica expedición de ADN gratuita! Y ahora mando otra gratis que tardará nueve horas en volver. Y venga, vamos con la investigación de este ADN nuevo. Pues una vez conseguido el hueco, quito las piedras del medio y me voy a investigar la nueva bestia de la edad de hielo que ha venido a ver qué animal ha tocado en el contenedor. Pues venga, la investigación comienza por 13.000 monedas. Son poquitas, pero siguen haciendo gasto porque nunca salen a la primera. Ahí vamos, a ver si a la tercera va a la vencida de empezar la investigación. Va a ser que no. Bueno, y la sorpresa es esa. Saber qué nuevo animal viene. Y no sé si es herbívoro o carnívoro. Lo suyo sería un carnívoro porque tengo muchísimos herbívoros. Aunque, bueno, con el forraje no he tenido problema de momento. Eso sí, trabajan los puertos de forraje y de carne al máximo siempre. Para poder tener remanente. Es primordial si quieres tener bien alimentados a los dinosaurios y subir los niveles. A estas bestias más que dinosaurios. Bueno, pues atascado en el 20%. No paso de ahí. Y el ansia viva que tengo por saber qué nuevo animal ha venido a este parque. Que va creciendo poquito a poquito, este parque de glaciar. Y claro, contra más bestias tienes, más difícil es alimentarlas. Más difícil es decidir a quién subirlas. Pero bueno, esto es lo que hay. Hay que ahorrar billetacos para las ofertas. Y para cuando haya que lanzar las expediciones de 5 en 5. De 5 billetacos en 5 billetacos para que vengan 3 contenedores. Pues hay que hacerlo, hay que arriesgarse. Para tener mejores bestias. Iba a decir otra vez dinosaurios. Mejores bestias y por supuesto un abanico amplio para poder ir a combatir a los torneos glaciares jugador contra jugador online. Bueno, pues 90% a lo tonto a lo tonto se puede cumplir ya. Sí, pues vamos a salir de dudas. ¿Has completado la investigación por Chalicoterium? Ni idea de lo que es. Hombre, pues no sé yo qué decirte si herbívoro o carnívoro porque no le veo dientes. Este Chalicoterium. En 235.900 monedas cuesta hacerle el cercado. Y a ver si ahí no cabe. Al lado del dodo. Pero sí debajo del mastodonte. Ahí, ahí. Ahí sí que cabe. El Chalicoterium. Saco la experiencia. Y este Chalicoterium tardará en salir 84 horas. La Virgen. Tres días y medio. Para saber si es herbívoro o carnívoro. Bueno, pues tres días y medio. Ahí te quedas. Chalicoterium. Jue, vas a salir. Que te va a hacer daño la luz del sol. Pues venga. A esperar, hombre. No pasa nada. Y ahí está. Ya puede salir del contenedor. La bestia. Y nueva especie. El nombre de Chalicoterium significa bestia de guijarro. En griego, claro. Bueno, pues vaya un Chalicoterium que estás tú también hecho, señor Hammond. Ahí está. Ese Chalicoterium. Bueno, pero ¿qué parece? No sé si es una mezcla de rinoceronte con oso panda. Pero ahí está. 279 de hierba por cada alimentación. 5 alimentación. 5 alimentaciones para subir al nivel 2. Ahora 5 alimentaciones de 464 de forraje para subir al nivel 3. 5 alimentaciones de 648 de forraje cada una para subir al nivel 4. Y finalmente 4.150 de forraje para subir al nivel 5. Pegar un estirón. Y ahora sí que está un poco más raro. Parece que tiene reuma, yo que sé. Está muy raro este bicharraco. Ahí está ese Chalicoterium. Nivel 5. Ferocidad de 56. 455 de vida. 36 a 216 daños en ataque. Pues ya está. Objetivo cumplido. Tenemos al Chalicoterium. Otro herbívoro más de lado de hielo. Y al nivel 5. Pues nada más. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque seguimos investigando. El Graziar Park de Jurassic Park Wilder. Hasta luego.